¿Cómo que Jeffrey? Por favor, respetado, distinguido y queridísimo profesor Jeffrey, ¿sí? Ahora sí, vamos a resolverlo. Ahora sí, siete octavos más cinco séptimos, mira lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar siete octavos por siete séptimos. Ajá, muy bien. Y mira, cinco séptimos lo vamos a multiplicar por ocho octavos. Tú dirás, ¿por qué? Porque mira, siete séptimos es uno, y siete octavos por uno no cambia, sigue siendo siete octavos. Igual acá, ocho octavos es uno, cinco séptimos por uno, sigue siendo cinco séptimos, no cambia en nada. Ahora, ¿por qué hemos hecho esto? Mira, si multiplicamos aquí siete por siete me da cuarenta y nueve, y por acá ocho por siete me da cincuenta y seis. Y mira acá, cinco por ocho me da cuarenta, y por acá siete por ocho me da cincuenta y seis. Hemos obtenido fracciones homogéneas, es decir, que tienen el mismo denominador. Entonces simplemente sumas los numeradores, cuarenta y nueve más cuarenta, eso me da ochenta y nueve, y dejamos el mismo denominador que es cincuenta y seis. Y esa es la respuesta, lo máximo. Chau, chau.